Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Pues bien amigos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con nuestras articulaciones y en particular con la articulación de la rodilla. Muchas personas se quejan de molestias en la rodilla, tienen dolor en la misma y muchas veces no saben cuál es la causa de esta. Dicen, a lo mejor fue un mal movimiento, fue que hice ejercicio, tal vez sin haber calentado previamente, o simplemente le echan la culpa al sobrepeso o incluso a la edad. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son las situaciones que pueden desencadenar este molestoso dolor de rodilla y por supuesto, qué podemos hacer no solo para prevenirlo, sino que en el caso de ya tenerlo, pues tratarlo. Comenzamos explicando un poquito esto del dolor de la rodilla y qué puede desencadenar este tipo de dolor. No sin antes, tal vez explicar un poquito, aquí tengo un modelo, ya, de cuando hablamos de la rodilla a qué nos referimos, ¿verdad? Es esta articulación que une estos huesos de aquí, ¿verdad? Ahora, no sé si Alberto nos puede ayudar un poquito, hablándoles un poco de cuáles son las partes de esta articulación. Las partes que tenemos aquí son el tendón del cuádrice, la rótula que está envuelta por este tendón y hacia abajo el tendón rotuliano que termina en la tuberosidad anterior de la tibia. Perdón, la rótula es este huesito pequeño que nosotros podemos sentir aquí en la rodilla y que incluso podemos moverla, ¿verdad? Correcto. Y por dentro tenemos los meniscos, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Hacia los lados tenemos ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral. Es decir, todos estos ligamentos lo que hacen es unir todas estas estructuras y los meniscos son como estas especies de colchones, ¿verdad? Es un fibrocartílago que tiene una forma cóncava y que actúa como un... absorbe las cargas. La articulación de rodilla tiene dos movimientos básicos, la de la flexión y la de la extensión. De allí es que más adelante veremos la importancia de mantener fuertes unos músculos y tener los otros enlongados, ¿no es cierto? Entonces, porque justamente la rodilla es una de las articulaciones que soportan el... Peso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, la mayor parte del peso del cuerpo. ¿Qué otra situación puede desencadenar un dolor de rodilla, licenciada? Hay algunos factores que pueden desencadenar, en este caso específicamente de pronto la artrosis, ¿no es cierto? Esto como parte temática del... del... del Viva Mejora. Entonces, entre ellos está la obesidad, entre ellos está la actividad ocupacional, la actividad deportiva, también está la edad, porque mientras más edad tengamos, damos más uso a esa articulación. ¿Y la artrosis qué es en sí? ¿Qué quiere decir artrosis? Artrosis viene del término latín, art, articulación, iosis, destrucción o degeneración. ¿Qué se va a degenerar o qué se va a desgastar? Lo que mencionaba el doctor, hay un desgaste del cartílago, hay una inflamación del cartílago y de las membranas que son estructuras que... Que lo rodean. Que rodean la articulación, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una inflamación del cartí... de la cápsula, va a haber una inflamación de la sinovial, que es la que alimenta al cartílago al producir el líquido sinovial. También se van a formar otros cambios que son los osteofitos. O sea, una vez que está desgastada ese cartílago, entonces conlleva otra serie de cambios en el hueso. El hueso se va ensanchando, el hueso va tomando otra forma, inclusive dando al lugar un hueso nuevo. Hola, muy buenas tardes. Sí, hola, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. Eso es lo que en mis rodillas, o sea, cuando yo camino, a mí las partes de las rodillas es como que se me cimbra, o sea, como que viene un dolor tremendo y me pasa, viene un dolor tremendo y me pasa. ¿Cómo? A ver, déjeme comprenderle. Cuando usted camina, siente un dolor intenso y luego le pasa. Sí. Ya, y en este momento usted no sabe por qué razón... No, no me he hecho ni a chequear ni nada. Perfecto. Alberto, ¿qué le podemos recomendar a nuestra amiga en relación a esta molestia que está... ¿Está en la línea todavía? Sí, claro que sí. Una pregunta, ¿ese dolor es cuando usted está sentada, se para y empieza a caminar, ahí empieza el dolor? Ay, se nos fue. No importa. Se nos fue, bueno. No importa. Muy probablemente, si es así, es un dolor patelofemoral, probablemente hay un desgaste a nivel de la rótula y esa es la causa del dolor. La rótula, habíamos dicho que es este huesito chiquito que está aquí. Exactamente. Ok, entonces en este caso hay un desgaste. ¿Y cuál sería el manejo más apropiado para esto? Bueno, hay bastantes cosas que podemos hacer. Uno es dar medicación antiinflamatoria y analgésica. Podemos hacer infiltraciones. Podemos hacer ejercicios para fortalecer cuádriceps y levantar la rótula. Hay varias cosas que podemos hacer, inclusive hasta llegar a hacer cirugía. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Este, Cintia Granados. ¿De dónde nos llama? Desde la Isla Trinitaria. Bienvenida. Un abrazo para nuestros amigos de la Isla Trinitaria. Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarla? Sí, mire, lo que pasa es que a partir de, o sea, recién tengo dos meses y me comienza a doler la rodilla izquierda. Pero más en la noche cuando hace frío. Ok. Entonces ahorita está aprendiendo ahorita y está viendo su programa, entonces yo quisiera saber, este, cuál es la dirección del doctor como para hacerme ver la rodilla y por qué me comienza a doler cuando hace frío. Por supuesto, encantada, mi amiga. Bien, Alberto, ¿qué potencialmente puede ser el problema de nuestra amiga que nos está llamando desde la Isla Trinitaria? Dice que le duele sobre todo por las noches y cuando hace frío. Sí, a ver, en las noches o en las situaciones en que hace frío, hay una carga de iones en el ambiente y nuestro cuerpo asimila esos iones y eso puede producir dolor en la rodilla. Otro de los temas son los cambios de presión que ocurren, por ejemplo, como en los momentos en que va a llover. Eso también puede generar dolor en la rodilla, pero habría que investigar otras causas físicas que podrían ocasionar este dolor que ella refiere. ¿Las rodillas duelen por falta de calcio? Bueno, en este caso, en primer lugar, los huesos no duelen y el calcio está en el hueso. Ok. O sea, el hueso es el que está fuerte o está débil, entonces, por lo tanto, no es verdad. Hola, muy buenas tardes. Buenas noches, amigos de la Universidad Católica. Muy buenas noches, mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Roberto Moreira nos saluda. Roberto, ¿y dónde nos llama? De la capital de la República. Un abrazo para nuestros amigos de la capital. Roberto, ¿cómo lo podemos ayudar esta noche? Bueno, mire, yo hago ciclismo, ¿no? Yo hago deporte, empecé hace tres años y no he parado, pero yo tuve un taxi, me chocó a mí haciendo deporte. Ok. No respetan al ciclista ni al peatón. Entonces, bueno, estuve haciendo fisioterapia de la planícula de las partes, pero en este momento estoy haciendo fisioterapia de la rodilla. Correcto. De la rodilla izquierda, porque aparecieron unos dolores. ¿Y le continúa el dolor a pesar de la fisioterapia? Gracias a Dios está calmándose ya. Perfecto. En este momento estoy haciendo fisioterapia de natación. Ok. Pero empecé con gimnasio, con hielo. Muy bien. Y la pregunta para los especialistas era, si yo debo, por ejemplo, yo hacía normalmente en los cintas de semana 20 kilómetros cada día. Correcto. Disminuí a raíz de la fisioterapia a 5 kilómetros, pero ya casi está desapareciendo el dolor con la fisioterapia. Y usted está interesado en conocer si es que puede retomar el ritmo que tenía anteriormente. Exactamente. Muy buena pregunta. Porque yo, en esta última etapa que estoy, estoy haciendo en la piscina fisioterapiana, en la natación. Perfecto. Gracias, Roberto. Con los tipos de ahí. Excelente. La pregunta sería, primero, ¿qué debo tomar para fortalecer mis huesos? Y segundo, si es que puede retomar su... Segundo, si debo incrementar los kilómetros para continuar haciendo el ciclo. Perfecto, Roberto. En función del tiempo, vamos a detenernos ahí un momento. Vamos, en este momento, a contestar su consulta. Alberto, Mónica, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo Roberto en relación al tema de si puede retomar su actividad? ¿Será que puede aumentar o no ya el número de kilómetros que recorre? A ver, aquí hay un problema que yo no lo tengo muy claro. Si él acudió al médico y fue diagnosticado con alguna lesión en esa rodilla, o simplemente él fue a la fisioterapia y empezó a hacer fisioterapia sin tener un diagnóstico. Es decir, no conocemos cuál es el problema que él tenía en la rodilla. Por lo tanto, es muy difícil poderle decir, sí, gano más que no pasa nada porque no tenemos un diagnóstico. Si él fue donde el médico y ya tiene un diagnóstico, pues quizás sí, va a regresar donde ese médico luego de hacer sus terapias. Correcto. Y entonces, que le den la autorización para que pueda hacer más ejercicio. Yo puedo opinar que por lo que él indica, ¿no es cierto?, que está recibiendo la terapia física, deduzco que fue evaluado, fue evaluado en primer lugar por el médico fisiatra, ha dado las indicaciones el fisioterapeuta. Entonces, pero lo que sí, no me queda claro porque nosotros como profesionales de la salud, en este caso especialistas en rehabilitación, también vamos dando las indicaciones al paciente qué tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Para fortalecer los huesos, básicamente lo que va a necesitar es calcio y ese calcio necesita, para poder absorberse en el organismo, vitamina D. Correr daña las rodillas. Puede ser cierto hasta cierto punto. Depende de la persona, depende de si estamos hablando de una persona que es obesa o no, si está corriendo en una superficie regular o irregular, el tipo de calzado que está usando. Es decir, todas esas cosas influyen. Influyen también la alineación que tenga su extremidad. Hay personas que tienen sus rodillas en valgo, es decir, tienen las rodillas hacia afuera, que son las llamadas rodillas en X. Hay otras personas que tienen las rodillas en varo, que son las rodillas como las que vemos en los vaqueros. Como paréntesis, ¿verdad? Exactamente. Entonces todo eso influye y puede ocasionar al momento de correr un desgaste o un daño o un dolor en la rodilla. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, felicitamos por su programa. Muchísimas gracias. Soy Carmita Freire. ¿De dónde nos llama, Carmita? De Cantón Píldaro. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo la podemos ayudar. Ya, quiero saber, sé tener unos dolores, unos dolores bien fuertes de mis manos. A veces no puedo dormir. Tengo que a veces dormir con guantes. Ok. Porque el frío le hace doler más las manos, le provoca más dolor. Sí, sí. ¿Y es en las articulaciones, en los dedos de las manos? Sí, sí. Ok. Y me dijeron que tenía el cartílago aplastado. Ok, muy bien. Bien, nuestra amiga tiene una molestia no en la rodilla, sino en las articulaciones de la mano o de las manos. Y habla de un problema en los cartílagos. ¿Será posible que haya problemas en los cartílagos de los dedos que generen este tipo de dolor, Alberto? Por supuesto. Probablemente ella tiene artritis en los dedos de las manos. Y lo más recomendable es que visite un reumatólogo, que son las personas que se encargan de estos temas. ¿Y cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? La artrosis es una enfermedad degenerativa progresiva. La artritis, si bien es cierto, es degenerativa y progresiva, pero es inflamatoria. Por lo tanto, va a causar deformidad también. Mónica, ¿qué te parece si les explicamos un poquito a nuestros amigos sobre la importancia del tratamiento de la parte física? Hace un momento, tras las cámaras, me explicabas que el término correcto no es terapia física o fisioterapia, sino... Sí. Justo la técnica que vamos a utilizar en este momento no es la de la fisioterapia, porque nos vamos a enseñar qué agente terapéutico podemos aplicar, aunque podría ser otro tema, ¿no es cierto? Un tema casero. En este caso es... En este caso sería el movimiento con fines terapéuticos. Ok. Ok. La quimi... Quinesioterapia. Quine, movimiento con fines terapéuticos. Perfecto. Ok. Entonces tenemos a nuestros queridos estudiantes de la carrera de terapia física que nos están colaborando el día de hoy y nos van a hacer una demostración. Sí. En este caso, como en el segmento anterior se estaba hablando acerca de los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que pueden provocar en una artrosis, entonces también algo que tal vez se escapó es la debilidad muscular. Ok. ¿No es cierto? Entonces uno de los músculos que hay que mantener fuerte es el cuádriceps. Entonces, uno de los ejercicios que podemos realizar es en posición de pie. En este caso, los tres jóvenes, los tres estudiantes están utilizando un bastón terapéutico porque si estamos sacando a relucir que también está... uno de los factores es la edad, ¿no es cierto? Entonces siempre teniendo la precaución de que haya un apoyo, en este caso un apoyo, un soporte. En este caso ayudándonos con un bastón terapéutico. Entonces, el paciente estando de pie se le indica que lleve una de sus piernas hacia adelante, ¿no es cierto? En este caso estamos fortaleciendo la cara anterior del cuádriceps. El paciente va a mantener la pierna levantada de 10 a 15 centímetros a raíz del suelo, ¿no es cierto? Esto va a mantener esta posición de 5 a 10 segundos contando 1, 2, 3, 4, 5 y bajamos, ¿no es cierto? Entonces repetimos con la siguiente pierna, así mismo levantamos. Muy importante también es la posición del pie. Mientras el pie está mirando hacia arriba, estamos fortaleciendo específicamente la cara anterior del cuádriceps. Cuando llevamos la punta del pie hacia adentro, estamos fortaleciendo la cara externa de la pierna y cuando llevamos el pie lo contrario, hacia afuera, estamos fortaleciendo la cara interna de este mismo músculo cuádriceps. Cuando se hace este ejercicio, ¿hay que poner los pies en las tres posiciones o primero en una posición, después en otra? Primero en una, sino que en este caso por el tiempo, por fines demostrativos, entonces ya sacamos a relucir la importancia también de la posición del pie, ¿no es cierto? De pronto no es de poner por poner, porque generalmente a veces se le dice al paciente, levante la punta del pie, pero no estamos observando cómo va a estar el pie. ¿Y cuántas veces hay que repetir esto al día? En este caso podríamos repetir de dos a tres veces al día. Así como hay una medicina, la convencional que uno dice, se toma cada ocho horas, cada doce horas, igualmente con el ejercicio, porque este es el tratamiento con fines terapéuticos. ¿Qué otro ejercicio nos puedes dar? Otro de los ejercicios muy importantes que hay que fortalecer los músculos son el glúteo mayor. El glúteo mayor hace la abducción de la pierna, llevar la pierna hacia afuera. Entonces llevamos la pierna hacia afuera, así mismo contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y regresamos. El conteo tiene que ser suave porque se tiene que notar, se tiene que notar lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Luego repetimos con la otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y regresamos. Entonces tampoco no es cualquier músculo que hay que fortalecer. Siempre también estoy enseñando a los estudiantes la importancia de tener en cuenta específicamente los específicos. Luego que fortalecemos el glúteo mediano, entonces ahora vamos a fortalecer el glúteo mayor, llevando la pierna hacia atrás. En extensión, ¿no es cierto? Lo mismo, llevamos la pierna hacia atrás, manteniendo la alineación del cuerpo, mirando hacia el frente. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y regresamos. Entonces vamos a realizar diez repeticiones por cada pierna. Entonces ahora vamos a enseñar unos ejercicios estando sentados. En este caso estamos trabajando, utilizando una camilla, ¿no es cierto? Nos vamos a sentar. Lo importante también es siempre mantener buena posición para realizar los ejercicios. El estando sentados, vamos a buscar que el tronco esté alineado. Se le indica al paciente que va a levantar a sí mismo una pierna, una pierna. Lo mismo sucede, lo que hicimos en posición de pie, vamos a hacerlo en posición sentado, ¿no es cierto? Relacionando a qué cara, si anterior, externa o interna del muslo queremos fortalecer. Entonces en este caso, mirando la punta del pie hacia arriba, ya sabemos que estamos fortaleciendo la cara anterior del muslo. Si llevamos, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y bajamos. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Primero con la una, luego con la otra. Perfecto. Este, y lo que ya pues habíamos mencionado con respecto al pie, ¿no? Si está hacia adentro, si está hacia afuera o está mirando hacia el techo. Correcto. Ya, este es en el caso, este es en el caso cuando el paciente ya ha disminuido bastante el dolor, ¿no es cierto? Estos son ejercicios isotónicos donde hay un desplazamiento articular. Entonces ahora, este, boca arriba, por favor. Entonces el paciente se saca los zapatos, ¿no es cierto? Se pone boca arriba, se le indica, cuando el dolor todavía es un dolor sudagudo, vamos a hacer ejercicios isométricos. Vamos a utilizar un cojín y en el caso de que no haya un cojín podemos utilizar una toallita. La doblamos, la ponemos debajo de las rodillas, así mismo se le indica al paciente que aprete ese cojín. ¿No es cierto? Miren que no hay un desplazamiento articular y con este ejercicio ya estamos manteniendo la fuerza o aumentándola en este caso. ¿No es cierto? Así mismo mantiene de 5 a 10 segundos esta contracción isométrica sin desplazamiento, igualmente repitiendo unas 10 veces. Hola, muy buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. Bienvenido, amigo, ¿cuál es su nombre? Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Ramón, Ramón, ¿de dónde nos llama? Sí, de la isla cristiana. Bienvenido, Ramón, cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Ya es que yo quería saber porque yo, que todas las noches me duelen las piernas, las dos piernas, yo tengo que sobarme y a veces me cae calambre, así sea de día, no así. Tiene problemas de calambres y sobre todo le duelen por las noches. Sí, me da calambre a veces de noche. Ok, mi amigo, ¿qué edad tiene usted? Disculpe. No, no. Yo, yo la edad tengo 74. Correcto. Muy bien, mi amigo. Muchas gracias por su pregunta. Alberto, yo creo que ya sabemos por dónde va el asunto, ¿verdad? Lo más probable que tengamos ahí es un desgaste del cartílago. Entonces, vale ahí comenzar con los ejercicios que habló la licenciada y a lo mejor una terapéutica con ácido hialurónico. Habría que comenzar también por los rayos X, que es lo básico. Bueno, pero antes que nada, cuéntanos un poquito, complementemos un poco este tema del tratamiento, ¿verdad? No solamente es los movimientos que son necesarios para tratar estos problemas articulares. Cuando tú ya detectas algún otro problema en la rodilla, ¿cuándo ya necesitas un manejo desde el punto de vista médico ya con infiltraciones, por ejemplo, o con una artroscopía, una cirugía? ¿Cuándo llegamos a esos puntos? Sí, depende mucho de la lesión, ¿no? Entonces, tenemos que ver si la lesión es extraarticular, intraarticular. Por ejemplo, si tenemos una lesión de menisco, la lesión de menisco por lo general se trata con artroscopía, que es un procedimiento mínimamente invasivo, es una cirugía mínimamente invasiva, donde utilizamos una cámara e instrumentos a través de dos incisiones pequeñas en la rodilla para reparar esa lesión de los meniscos. Igual, cuando hay lesión de los ligamentos, también podemos hacerlo a través de artroscopía. Tengo 40 años y me hice exámenes porque he tenido dolor en las articulaciones. Los resultados fueron que tengo fiebre reumática, una cruz positiva, artrosis. Dice, a ver, ¿cuál es el tratamiento? La costumbre que hay aquí es, me duele la rodilla, voy al traumatólogo. Debería ser, me duele la rodilla, no me he golpeado, voy al reumatólogo. Ok. Me duele la rodilla producto de un golpe o de una actividad física, voy al traumatólogo. A mi mamá le recomendaron caminar, pero le empezó a doler las rodillas. Y el doctor dice que se le inflamaron los ligamentos. Ha tomado medicina por un mes, pero el dolor no desaparece. ¿Qué puede hacer o qué puede tomar? Lo que vamos a tener ahí probablemente es un proceso artrósico. Correcto. Entonces, lo básico, empezar a ir al traumatólogo o ir al reumatólogo, radiografías, hacer diagnóstico y entonces iniciar el tratamiento. Ahora, lo que sí es verdad es que en ocasiones va a ser necesario ir a más de un especialista y realizarse exámenes. Porque, por ejemplo, ahorita también tras cámaras estábamos conversando con algunos de nuestros amigos aquí de producción y hay algunos que aparentemente tienen lesiones en los meniscos y ni siquiera se han enterado. Y tú de entrada les dijiste, esos son meniscos, ¿verdad? Pero, ¿ha pasado cuánto tiempo y ellos no están al tanto de que se han lesionado sus meniscos? ¿Esto por qué suele ocurrir? A diferencia de lo que piensa mucha gente, que la lesión del menisco es invalidante, no es así. Tú puedes estar jugando fútbol, haces un movimiento de torsión en la rodilla, sientes un dolor y sigues jugando. O sin brown, como dice la gente. Sigue jugando. Pero tienes esa molestia ahí. Vas a caminar al día siguiente, empiezas a caminar, viene la molestia y luego como que se pasa. ¿Ya? Y la gente se acostumbra a vivir con esto. Pero si tú haces el examen físico y terminas haciendo una resonancia magnética, muy probablemente te vas a encontrar con una lesión de meniscos. ¿Y eso necesariamente tiene que ser operado o no? Sí. Sí. Y por ejemplo, para las situaciones de los meniscos, ¿existe algún tipo de una vez que ya ha sido esto corregido a través de una artroscopía, me imagino, verdad? Correcto. ¿Algún ejercicio que sea necesario también para ayudar a la recuperación de esto? Recordemos que estábamos hablando de que la articulación tiene dos movimientos específicos, ¿no? Y también recordando que una de las estructuras de la rodilla, una de las estructuras de la rodilla es el menisco. Entonces, por lo tanto, es el mismo ejercicio para la rodilla. Es decir, todos los ejercicios que vimos hace un momento también pueden ayudar al proceso de recuperación en una persona que ya ha sido sometida a este tipo de intervenciones. Ahora, en relación a las infiltraciones, nuevamente quiero tocar este tema porque yo he escuchado mucho al respecto y es una inquietud que tiene mucha gente sobre, me duele la rodilla, lo quieren resolver con una infiltración. No siempre la infiltración es para el dolor, ¿verdad? La infiltración, por ejemplo, si tú haces una infiltración con corticoide, que es lo que estás buscando, estás buscando el poder antiinflamatorio que tiene el corticoide. Pero no todas las lesiones necesitan infiltrarse. La rodilla y todas las articulaciones son entes estériles. Cuando tú la pinchas, estás generando una posibilidad de una infección. Entonces, no es tan conveniente pinchar a cada rato las rodillas o las diferentes articulaciones. Yo soy Javier Landívar, su médico en casa. Gracias. 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 Gracias.